Pies hinchados. Desinflamar pies hinchados. Los pies inflamados son causados muchas veces por el consumo excesivo de sal, por el embarazo, retención de líquidos, mala circulación u otros. Descubre remedios caseros para bajar la hinchazón de tobillos y pies de forma rápida y natural. 1. Remoja tus pies en agua tibia con sal de cocina o gruesa para relajar y desinflamar tus pies hinchados. Luego, humeta tus pies con una crema o aceite de oliva y masajea suavemente tus pies hinchados. La sal también actúa como buen exfoliante en tus pies. 2. La manzanilla es una hierba muy conocida por sus propiedades desinflamantes. Realiza una infusión de manzanilla y cuando esté frío, remoja tus pies en este líquido. Masajea todos los dedos y planta del pie suavemente para bajar la inflamación de tus pies. 3. Si la hinchazón de pies se debe a la mala circulación, puedes realizar un excelente baño de pies con hojas de menta. Una vez que el agua está caliente, verter en un recipiente grande para sumergir los pies y agregar unas hojas de menta. Cuando el líquido está a una temperatura que el pie lo soporte, sumergir los pies por 10 minutos o más para estimular la buena circulación sanguínea. La menta también ayudará a relajar los músculos y a suavizar los pies y talones duros. 4. Los aceites y tónicos naturales de baño son muy eficaces en pies hinchados y muy cansados. 5. Muele 2 clavitos de olor con una rama de canela y una vez que ambos ingredientes están casi polvo, agregar 100 miligramos de aceite de oliva extra virgen mezclando bien. 6. Calentar los ingredientes y dejar enfriar. 7. Filtrar el líquido y verter en un frasco de vidrio. 8. Aplicar por las noches esta loción natural, dando suaves masajes en tus pies inflamados. Deja actuar toda la noche cubriéndote con una bolsa de plástico en cada pie y al día siguiente lava tus pies con jabón. 9. Conservar este tónico natural para pies hinchados en un lugar fresco y lejos de la luz, de preferencia en una botella oscura. 5. Si tienes dolor de pie por causa del frío, este remedio natural es muy bueno. 10. Mezcla en agua tibia unas gotas de esencia de geranio y sumerge tus pies por unos 10 minutos. 11. Masajea tus pies para calmar el dolor, sécalos bien y ponte unos calcetines o medias para mantener el calor. 6. El eucalipto también es muy eficaz para pies cansados y adoloridos por el frío. 11. Remoja tus pies en agua caliente o tibio y agrega unas gotas de esencia de eucalipto. 12. Dirás adiós al dolor de pies e hinchazón. 13. Un tip casero para reducir líquidos del cuerpo es la ortiga. 14. Prepara una infusión de ortiga, 3 ramitas, en una taza de agua y bebe un poco en la mañana y otra en la noche. 15. La ortiga tiene la propiedad de eliminar el exceso de agua a través de los riñones, por lo que también evita infecciones urinarias y desinflama los pies hinchados por problemas de retención de líquidos. 15. La ortiga tiene la propiedad de la tierra a través de los riñones. 15. El oeste tiene la propiedad de los riñones y desinflama los pies. 15. El oeste tiene la propiedad de los riñones. 15. El oeste tiene la propiedad de los riñones. Gracias.